El resumen del partido es traído a ustedes por InCruz. Y Orihuela, y todos los del banco. Intenta Da Costa, cayó el zaguero. Aquí está Da Costa, cuidado. Va Da Costa, salió el portero. Uy, uy, uy. Lo tocaron a Da Costa al piso, fue a buscarle al golero. Es penal, por lo menos. Por lo menos el balón tiene Chico Da Costa. Y lo coloca en el punto penal. Algo pasó con la torre. Le dicen, se cayó el otro y... Ahí sí, había penal, ¿no? Pero hay que ver qué cobró primero el árbitro. Si se va al área, porque es penal. Viene Da Costa. Da Costa, gol. Gol. Gol de Bolívar. De penal vino Da Costa. Sobre 46, aumenta en el tewichi. Gana 0-2 a Blooming. Bueno, ahí está el brasileño que descoloca totalmente a Yacir Sánchez. Y convierte el segundo tanto de Bolívar. Ya va, Claudio. Aparece por aquí esta vez el jugador. Leónel Da Costa va por fuera. Aquí está, cuidado, el disparo de Rodríguez. Son jugadores que no están acostumbrados a ello, ¿no? Entonces ahí se le escapa Rodríguez Ferrufino. Que incluso fue convocado a la selección nacional como delantero, ¿no? Ahí está el argentino, cruza. No llega con el pie el arquero Sánchez. Acompaña Roberto Carlos, va Da Costa. Va Da Costa, cuidado en el camino. Le va a pegar Da Costa, gol. Ahí, ahí, ¿no? Toda la libertad para armar la jugada, ¿no? Y después ya dentro del área hace ese cambio de ritmo. A mil, pelota arriba, la busca Sabio. Aquí está Bruno, llega al fondo Sabio. Y le pegó Sabio. Gol. Gana el cantel de Bolívar. 0-5 a Blooming. Bueno, buen gol. Ahí la cruza el brasileño, de derechazo potente. Ahí se la lleva con el pecho hacia allá, hacia la... Mirame, Félix, arriba. Aquí está Da Costa. Gol. El cruce, el tranco largo del brasileño. Ahí para ante la salida desesperada. El arquero que trataba de achicar espacios. Ahí deja su arco. Bueno, tiene siempre una situación de gol como esta, ¿no? Se escapa, cuidado, viene el ciento. Está... ¡Bum! Se va dando la goleada. Es una pena que en el fútbol profesional ocurra todo esto, ¿no? Porque esto de ser un clásico nacional termina siendo un partido por completar la fecha, ¿no? Entonces, y ahí está. El resumen del partido es traído a ustedes por... ¡Incruz! 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 ¡Incruz!